Salón amados ajín, ajayod, hermanos, hermanas, amigos, amigas de gozo y paz. Les habla su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe de la Queilá, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Este sábado 4 de abril, a las 4 de la tarde, repito, sábado 4 de abril, 4 de la tarde, voy a compartirles un tema mucho, mucho, muy interesante. Muerte. ¿Qué es? Muerte. Ese es el título del tema. No se espanten, no tiene nada que ver con esta cuestión del coronavirus ni nada más. Pero es muy importante, vamos a analizarlo desde el punto de vista totalmente profundo espiritual del Tanaj, de la Biblia. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y estamos en contacto, amados ajín, por cualquier cosa que vaya sucediendo. Sigo orando fuertemente por toda la Congregación Local y Mundial de Gozo y Paz. Repito, sigo orando fuertemente por la Congregación Gozo y Paz Mundial y Local de Tehuacán. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Un abrazo fuerte, amados hermanos. Y un saludo respetuoso, amadas ajayot. Shalom ubrajá. Shalom. Leitraot. Leitraot.